Cristian Elías Quiroz Henao, alias El Titi, de 29 años, fue uno de los delincuentes más buscados por la policía en Cartagena y el norte de Bolívar debido a su extenso historial delictivo. Aunque estuvo varias veces preso la última vez en septiembre de 2021, logró recuperar rápidamente su libertad y continuar con sus actividades delictivas. Sin embargo, su suerte cambió este martes 30 de mayo a las 10 y 50 de la mañana en el municipio de Arjona, mientras se refugiaba de la lluvia en una tienda en el sector conocido como Pellito en la calle Lomba del barrio El Silencio, y dos sicarios en moto lo sorprendieron y uno de ellos le disparó a quemarropa. El Titi no tuvo oportunidad de escapar. Fue asesinado al instante después de recibir cinco disparos, uno de ellos en el pecho. Testigos informan que vieron al pistolero y a su cómplice, mientras se desplazaban por la troncal de Occidente, hasta encontrarse con su víctima en la calle Lomba, donde acabaron con su vida. Según informó la policía, Christian Quirós lideraba la bandilla conocida como los matarratas y era conocido por afectar la seguridad ciudadana cometiendo hurtos, especialmente de celulares y vender estupefacientes.